El Señor nos bendiga a todos, que bueno es adorar al Señor por medio de los cánticos, ahora vamos a recibir su palabra. Y lo que voy a estar compartiendo con ustedes, de alguna manera estamos muy relacionados. En los últimos domingos estuve meditando junto con ustedes acerca de la proclamación del Evangelio, como lo estuvo haciendo el apóstol Pablo en lugares como la capital de Grecia, que es Atenas, y allí vemos como su espíritu se enardecía viendo a la ciudad envuelta en la idolatría y allí estuvo proclamando el Evangelio. Después el apóstol Pablo salió hacia otras ciudades como la ciudad de Corinto y la ciudad de Éfeso. Y allí vemos como el apóstol Pablo argumentaba y como el apóstol Pablo persuadía a sus oyentes. Y lo hacía siguiendo un patrón repetitivo. Primero llegaba a las sinagogas y si por alguna razón las condiciones no se daban de manera óptima para que él pudiera ser escuchado, entonces pasaba a lugares no religiosos y allí proclamó el Evangelio. Lo que vamos a estar compartiendo hoy es lo que sucedió antes de iniciar esa gira por Grecia, por Corinto y por Éfeso. Por eso les invito a que nosotros leamos esta porción de la Escritura en Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. Y dice la Escritura en un pasaje que lo he titulado La Pregunta y la Respuesta Más Importantes. Dice así la Escritura en Hechos 16, 30 y 31. Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. La versión Reina Valera del 60 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor añada bendición a su palabra. Hemos visto cómo el apóstol Pablo tuvo que hacer una gira por las ciudades ya antes mencionadas. Pablo y sus compañeros, durante su segundo viaje misionero, tenían como propósito establecer nuevas comunidades de cristianos en tres provincias romanas, en las que no habían podido penetrar durante el viaje anterior. En su segundo viaje, entonces, llegaron hasta Macedonia y Acaya, las provincias al norte y al sur de Grecia, respectivamente. En cada uno de los casos, los misioneros, es decir, Pablo y sus compañeros, incluyeron la ciudad capital en sus itinerarios, en sus agendas. En Tesalónica, fueron a la capital de Corinto, que era Acaya, y en Éfeso, que era la capital de la región que se llamaba Asia Menor, que es la región que conocemos hoy como Turquía. Incluso en la escala inesperada de tener que pernoctar en Grecia, pues estuvieron, principalmente Pablo, estuvo en la capital que es Atena. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, Estando en Filipo, una de las ciudades más importantes de Macedonia, es notable un hecho que desencadenó en las condiciones en las que Pablo se encontraba, principalmente Pablo y Silas. El contexto de esta pregunta y la respuesta más importante es que se la formularon a Pablo y a Silas, estando ellos prisioneros. ¿Y qué fue lo que provocó esto? Mientras estaban en la ciudad de Filipo, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, por dondequiera que iban ellos, estaba siempre perturbándole e inoportunándole. Y le decía, estos son siervos del Dios Altísimo, de manera recurrente, repetitiva, hasta que ellos, pues, vinieron donde ella y la liberaron de tal espíritu de adivinación. Sin embargo, aquella muchacha hacía eso como un negocio, porque de alguna manera u otra, ella tenía unos amos a quienes ella les reportaba, por el contexto que leemos, ciertas ganancias, es decir, era un negocio. Al ella estar liberada del espíritu de adivinación, entonces el negocio se le cayó. Entonces, esto motivó que Pablo y su equipo, formado por Silas principalmente, fueran perseguidos, torturados y llevados a prisión. Y este es el texto de lo que ocurrió. En el mismo capítulo 16 del Libro de los Hechos, los versículos 19 al 24 dicen de la siguiente manera. Pero cuando sus amos, es decir, los que tenían aquella muchacha trabajando para ellos, vieron que se les había ido a la esperanza de su ganancia económica, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, y estos fueron los cargos que les formularon ante las autoridades romanas, porque todos estos territorios eran ocupados por los romanos, y los que tenían la palabra última en la administración de la justicia, en cualquiera de las penalidades, eran los romanos. Y entonces le dijeron, hablando de Pablo y de Silas, estos hombres, siendo judíos, pero los que lo toman y lo aprenden, dicen, estos hombres son judíos, para ya ponerlos como sospechosos en territorio que están ocupados por los romanos. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbre que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una en contra de ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo, que era una especie de dispositivo que lo inmovilizaba de los pies. Tenían que estar sentados y el cepo se lo colocaban en las extremidades inferiores, al nivel del tobillo, y no podían mover los pies. No solamente esto, tenemos que verlo como un dispositivo de seguridad, porque ellos estaban ya en el calabozo, era un dispositivo de tortura. Están con las espaldas laceradas por los azotes, han perdido sangre, débil, torturados, humillados, y encima de eso le ponen este instrumento para seguir la tortura. ¿Cuál fue o cuáles fueron las reacciones de Pablo y Silas una vez estando en el calabozo inferior? El calabozo inferior era en el sótano de la prisión de la región pretoriana, y allí estaban en un calabozo frío, húmedo, antigiénico, con ratas, con poca luz, y allí estaban ellos, colocados como vulgares criminales de la peor calaña. ¿Cuáles fueron sus reacciones? El bienestar, en sentido general, las bendiciones materiales prueban la fidelidad de los seres humanos, y las aflicciones prueban su perseverancia. Cuando enunciamos esta frase, lo que quiero significar es que la fidelidad de las personas se prueba mucho cuando le está yendo bien. Cuando le está yendo bien, de repente se vuelven más intolerantes. Cuando adquieren mucho conocimiento, cuando tienen prosperidad económica, cuando el sol le da en la cara, pero no le molesta. Cuando el viento sopla a su favor, de repente nos convertimos en personas intolerantes. De momento nos tornamos más exigentes. Cualquier cosa que ya no encaja en nuestros estándares, puesto que gozamos de nuevos estatus, nuevas amistades, nuevos ambientes, entonces perdemos la sencillez, perdemos la humildad. Se va por las grietas del corazón y la tolerancia se va por la pendiente. La prosperidad prueba la fidelidad y la perseverancia es probada en las aflicciones. Cuando no nos damos por vencidos, cuando viene la aflicción, cuando la tormenta arrecia, cuando las noches son largas, cuando estamos quebrantados por el dolor físico o emocional, pues nuestra fe está siendo probada. Nuestra fe está siendo puesta bajo el crisol para depurarnos, para purificarnos. Y allí están Pablo y Silas siendo perfeccionados y dándole a Dios en su providencia la oportunidad de crecer por medio de la adversidad. Aquí vemos cómo ellos por causa del Evangelio se mantienen con una fe que se robustece, robustece en medio de la prueba dura. Están en un calabozo, encadenados, y desde las profundidades de sus almas ardientes alaban al Señor desde aquella fría celda. Como dijo Tertuliano, y lo cito, las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Cierro la cita. ¿Cuál entonces fueron sus reacciones? ¿Cómo ellos responden a la adversidad? Creo que nos presentan un modelo de cómo nosotros podemos reaccionar. No estoy diciendo que las pruebas sean fáciles, tampoco estoy minimizando por lo que alguno de nosotros pueda estar pasando. Lo que sí estoy seguro es que este modelo puede estar al alcance de todos nosotros. Leamos el pasaje y veamos la reacción de ellos. Hechos 16, versículos 25 y 26. Dice la Escritura, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. me llama la atención que el texto comienza diciendo como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban. Es medianoche, ese momento cuando la oscuridad impone su ley y el sol contrario a ella descansa. es medianoche cuando el calor se distancia y el frío abraza. Cuando los vigías irónicamente duermen y todo está en calma. Es medianoche cuando el silencio reina y el bullicio calla. Es medianoche pero el mutismo nocturno es vencido no por maldiciones ni gritos de venganza. Voces de almas emancipadas cantan corazones libres alaban y confinados compañeros de celda despiertan perplejos por las serenatas. De repente las cadenas enmohecidas se quebraron el aporticado pretorio se estremeció los fríos barrotes se dieron por el cobo indetenible de aquella adoración. ¿Qué cantaron ellos? No sabemos pero en medio de la aflicción yo creo que podemos hacer una pausa y nosotros podemos cantar cantar a que Dios ahí en esos momentos difíciles también está. Creemos como que Dios se desconecta de nosotros pero ese Dios que manda la tormenta no siempre nos va a quitar la tormenta porque nosotros le pidamos sino que más bien puede fortalecer nuestras alas y atravesar la tormenta y darle la gloria a Dios. cantemos la noche oscura el sol y la luna las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas porque porque eres bueno y por siempre eres fiel oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada 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 momento la veo en mí nada 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 me falta pues todo prove es grande 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 señor es tu fidelidad oh tu fidelidad oh tu oh tu fidelidad cada 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 la veo en mí nada me falta pues todo prove es grande señor es tu fidelidad solo nuestras voces oh tu fidelidad oh tu fidelidad cante el señor oh tu fidelidad que se estremezca todo este lugar con un pueblo que clama al señor atado pulmón nada me falta pues todo prove es grande señor una vez más más fuerte que se oiga oh tu fidelidad oh oh tu fidelidad cada fidelidad la veo en mí nada me falta la no no una Grande Señor, es tu fidelidad. Una vez más, la última, fuerte. Por tu fidelidad, por tu fidelidad, cada momento, la veo en mí. Nada me falta, pues, todo proveer. Grande Señor, es tu fidelidad. Señor, te adoramos. Te bendecimos. ¿Cómo enfrentar la aflicción? La enfrentamos con cánticos. La enfrentamos en oración. Si la tormenta arrecia, la adoración, entonces, debe ser más intensa. Si no podemos dormir en la noche, no es que es un simple insomnio. Es que tú nos has despertado para que hablemos contigo. Oh Señor, tú conoces las historias que cada uno de nosotros está escribiendo. Quizás hay capítulos más difíciles que otros. Pero, tú permaneces a nuestro lado como poderoso gigante. Tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos ha mandado a tu Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Para que podamos seguir. Gracias por este ejemplo de estos hombres. Y gracias por tu fidelidad. Amén. Cantamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, iglesias. Al despertar sobresaltado por lo que ha ocurrido, allí no vino un comando especial para liberarlos. ¿Por qué? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, dice la Escritura. Sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y la primera fortaleza a derribar no son las cadenas que podamos tener en nuestras muñecas o los pies, en el cepo. Las primeras cadenas están en el corazón. Y esa es la cadena que muchas personas que creen que son libres, realmente son prisioneros. Pablo y Silas eran prisioneros, pero estaban libres, porque tenían a Cristo. Porque la Escritura dice que si elijo os libertare, sereis verdaderamente libres. Y ellos estaban libres. Sus cuerpos estaban prisioneros, pero su espíritu estaba más libre que nunca. Y su adoración llegó hasta los mismos parcillos del cielo. Y del cielo vino entonces su liberación. Al despertar sobresaltado, la primera preocupación del carcelero es ver dónde están los presos. No solamente fueron despertados los demás presos. El carcelero, irónicamente, quien tenía que guardarlos y tenerlos vigilados, estaba durmiendo. Y estaba durmiendo, porque él entendía que no había forma de que ellos pudieran liberarse. Era una prisión de máxima seguridad. No había manera humana que ellos pudieran salir de aquel cautiverio. Y aquella noche, él dijo, no hay nada que temer. Los presos están seguros en una prisión romana. Y se echó a dormir, como era su costumbre. No era la primera vez que no tenía, no era la primera vez que él tenía ese tipo de prisioneros. No era la primera vez que enviaban reos y confinados al calabozo inferior. No era la primera vez que tenía reos que eran enemigos públicos y peligrosos, con riesgo de fuga. Y como siempre, lo ponían en el cepo y él se echaba a dormir. Y cuando llegaba el día, allí estaban. Aquellos reos gritaban maldiciones, amenazaban, arengas de venganza, de odio. Pero nada de eso perturbaba al calcerero y a su equipo. Se echaban a dormir, no había nada que temer. Pero aquella noche, en la medianoche, fue diferente. Estos hombres no maldecían. Estos hombres alababan el nombre del Señor. Estos hombres, en medio de la aflicción, agradecían al Señor. Estos hombres estaban calmados con una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que tenemos nosotros, los hijos del Señor. No deberíamos desesperarnos sabiendo que el dueño del universo está con nosotros y que ha prometido estar con nosotros siempre. Pero para que Él pueda orar, nosotros tenemos que adorarle. Para que Él pueda orar, tenemos que saber que no podemos enfrentar, como decía Martí Loillón, a los gigantes con la armadura de Saúl. Nosotros tenemos que enfrentar al Señor en el nombre de Jehová de los ejércitos. Como dijo David al gigante Goliat, tú vienes a mí con espada, con lanzas y con jabalinas, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos las armas de Dios, tenemos el ejército del cielo a nuestro favor para vencer cualquier adversidad, ya sea externa o de esas batallas sangrientas que batallan dentro de nosotros, interiores o exteriores. El Señor está con nosotros y nos fortalece. Al despertar sobresaltado, la primera preocupación del calcerero es ¿dónde están los presos? Él sabe que si se escapan, tendrá que pagar por el descuido con su propia vida. En una prisión, si los presos se escapaban, la pena en el código romano era que tenían que pagar con su vida por haber dejado escapar a los prisioneros. Recuerden en el naufragio de Pablo, en Hechos capítulo 27, cuando la nave sosobró que iba un grupo de prisioneros, era una nave que estaba cargada de prisioneros. Y cuando ya la nave va a sosobrar, el centurión ordena que maten a todos los prisioneros. No vaya a ser que algunos se escapara. Y el calcelero, al ver las puertas abiertas de par en par, y a ningún preso cerca de la puerta, el calcelero llega a una rápida decisión. Saca su espada y la dirige al corazón, porque en vez de enfrentarse a las autoridades y al proceso de tortura, antes de quitarle la vida, él prefiere acabar con aquello de una vez. Está seguro de que la mayoría de los presos han huido, y ahora, con la pena de muerte sobre su cabeza, está por terminar la agonía que se avecina. Sin embargo, algo ocurrió. Aquellos presos, no solamente hablando de Pablo y de Silas, allí había criminales reales. Habían asesinos, ladrones, forajidos de todo tipo de crímenes. Y aquí nosotros estamos sorprendidos por ver la autoridad con que había sido dotado el apóstol Pablo. Si nosotros vamos a este mismo libro de los hechos, y nosotros leemos, en este mismo capítulo 16, pero los versículos de la reacción de Pablo y de Silas, al ver lo que el calcelero va a hacer, es sumamente sorprendente. Dice la Escritura, y leemos lo siguiente, a partir del versículo 27 de Hechos 16, al despertar el calcelero y ver todas las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros, no solamente Pablo y Silas, todos los prisioneros, los criminales, los que estaban en la lista de los más buscados, los que estaban en el Black's List, todos esos prisioneros, todos esos que estaban cumpliendo condena, su pago a la sociedad por sus delitos, prisioneros comunes, presos políticos, todos estaban allí. Y Pablo clamó a gran voz, dice el versículo 28, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos, los que somos inocentes, los que estamos aquí por la causa más noble que puede haber, que es la predicación del Evangelio, a estos que estamos aquí, por serles fiel a Dios, y los más perversos y despreciables criminales, todos, todos, dice Pablo, estamos aquí. Entonces, él pidió luz, y se precipitó adentro, y temblando, se postró ante Pablo y Silas. es impresionante el texto, de lo que solamente Dios puede hacer. Este hombre probablemente estuvo entre los que torturaron a Pablo y a Silas, les destrozó la espalda, casi le quiebra los huesos con el cepo, están allí viendo a Pablo y a Silas como vulgares criminales, lo ponen como lo peor en el calabozo inferior, y ahora este hombre con la autoridad que le ha dado el imperio romano, se postra delante de ellos, temblando, se postró ante Pablo, está en shock, está perplejo, está confuso, no sabe lo que ha pasado allí, cómo pudieron estos hombres quitarse el cepo, cómo pudieron los barrotes abrirse, quebrarse, todo el pretorio, toda aquella cárcel, tembló con un terremoto extraordinario, pero lo que más les sorprende, es que todos aquellos confinados están allí, no escapó ni uno. Yo me imagino al apóstol Pablo diciendo, nadie se va a escapar de aquí esta noche. Lo que quiere decir es la justicia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchos merecían estar allí. Y no es verdad que iban a aprovechar aquella situación para escaparse. Y aquel hombre, entonces, temblando, se postró ante Pablo y Silas, y hace la pregunta más importante que un ser humano debe hacerse. y esa pregunta fue la que leímos al principio del texto. Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta más importante generó la respuesta más importante. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Y él y todos los que estaban en su casa escucharon. y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. El enemigo, el verdugo, ahora le cura las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolo a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es una historia extraordinaria. No es la historia solamente de cómo Dios obró en la vida de Pablo y de Silas. Es la historia tuya y mía. Pablo y Silas estaban presos pero eran libres, pero el custodio estaba libre, pero estaba prisionero. Y esa es la gran paradoja de la vida. Y hay muchos prisioneros y esta es la peor clase de prisioneros que hay, los que le han creído a Satanás que ellos son libres. Y no hay persona más esclava que aquel que dice yo hago lo que yo quiera, yo hago lo que me dé la gana, yo hago con mi vida lo que mejor me parezca porque yo soy libre. No, quien piensa y vive así es un esclavo pero no lo sabe. Satanás se ha encargado de hacerle creer a las personas que son libres y es la más dramática y perversa condición de esclavitud. Aquel hombre entonces allí viendo que aquello no podía hacer obra de Dios de hombre se postra y le dice a Pablo ¿qué haré? Y esta pregunta que es la pregunta más importante generó la respuesta más importante. La pregunta más importante tiene tres características a la luz de este contexto. Tiene que ver con la condición que más distingue al ser humano. Tiene que ver en segundo lugar con la necesidad más grande del ser humano y tiene que ver con la ignorancia espiritual del ser humano. Veamos la primera. ¿Cuál es la condición que más distingue al ser humano? Que todos nacemos pecadores. Es una doctrina fundamental de la teología cristiana. Todos nacemos pecadores sobre todo porque hay personas que creen que son buenas personas que confunden una buena moral y buenas obras con su condición espiritual y son dos cosas diferentes. La Biblia dice que todo ser humano nace pecador. El Salmo 51.5 es oportuno recordarlo. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre diciendo que desde el vientre de su madre es pecador y todos nosotros somos pecadores. Cuando nacemos seguimos siendo pecadores. Somos inconscientes de nuestros pecados pero no somos inocentes. Son dos realidades. Son dos condiciones distintas pero espiritualmente hablando estamos culpables delante de Dios. Hay una sentencia judicial que nos espera desde el momento en que fuimos concebidos y es que estamos separados de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios. Calvino llamó a eso la depravación total del hombre. Estamos depravados. Pablo le llamó que estamos muertos en delitos y pecados. Esa es la condición. No crea la mentira de que todos somos buenos que por tus buenas obras tú vas al cielo. Eso es una falacia que mucha gente ha creído. Es un anzuelo que mucha gente se ha tragado. Son dardos envenedados que le han dado la bienvenida en sus corazones. Mucha gente nacemos pecadores, nacemos en rebeldía con Dios aunque hagamos buenas obras pero esas buenas obras están contaminadas por nuestro corazón pecaminoso. la condición que más distingue al ser humano es que nacemos pecadores. Entonces nuestras buenas obras no sirven para salvación no. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es don de vosotros es don de Dios aún la fe para creer nos la da Dios. Por eso es que decimos que desde la fundación desde antes de la fundación del mundo nos escogió y el Señor nos salvó por el simple afecto de su voluntad simplemente porque se antojó de nosotros si por simplemente eso nos salvó por gracia sois salvos y quiere decir que la salvación es gratis y el Señor por medio de su Espíritu Santo alumbra nuestro entendimiento y nosotros conscientemente venimos y respondemos a ese llamado de salvación pero es Él que la inicia y es Él que la produce y toda la gloria y todo el mérito es de Él lo único que pusimos en la salvación es nuestro pecado porque esto es lo que traigo de nacimiento la condición del hombre es que es pecador desde que nace y las buenas obras que sirven bueno las buenas obras las que tienen méritos son las que vienen como resultado de la salvación es decir aquellos que son salvos entonces producen buenas obras como resultado de su salvación pero por obras no nos vamos a salvar por eso es que este hombre dice que haré para ser salvo estos hombres acaban de escaparse de una prisión de máxima seguridad todo este edificio tembló todos los presos están libres las puertas de la prisión están de par en par sin embargo ninguno se ha ido la justicia de Dios a favor de Pablo y la justicia de Dios haciéndole pagar aquellos criminales por sus hechos el texto dice que el carcelero llevó a Pablo a su casa no a los demás presos los criminales se quedaron allí después que Pablo salió las puertas se volvieron a cerrar y allí se quedaron me imagino alguno de ellos hey Pablo dame un chance no hay chance no hay concesiones la pregunta más importante tiene que ver con la condición que más distingue al ser humano su pecado en segundo lugar tiene que ver con la necesidad más grande del ser humano y cuál es la necesidad más grande del ser humano la salvación recuerdan la narrativa del rico insensato que tuvo un éxito económico extraordinario y le fue tan bien que sus almacenes ya no eran suficientes y volvió a hacer más almacenes grandísimos y después que tenía todo bajo control dijo ahora mi alma reposa y el Señor le dice necio esta noche vienen a buscar tu alma y lo que tú has conseguido de quien será el Señor Jesucristo dice de que le sirve al ser humano ganar el mundo y perder su alma la necesidad más grande del ser humano es aquello que trasciende y lo único que trasciende es la salvación porque tiene que ver con nuestro mundo y tiene que ver con el mundo después que nosotros partamos de él con nuestras vidas es la seguridad de que si nosotros cerramos nuestros ojos lo volveremos a abrir oyendo la voz dulce del Señor que nos dirá ven buen siervo en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor es tener la seguridad de que si nosotros nos vamos no sabemos cuándo nos vamos con el Señor es tener la seguridad de que hubo un momento en nuestras vidas que de repente nos vimos tal y como el Señor nos ve porque para creer en Cristo hay que vernos como Él nos ve porque hay gente que cree que son buenas pero hay que vernos tenemos que vernos como el Señor nos ve y como Él nos ve como pecadores como pecadores y por eso provee y prodiga salvación para que nosotros vengamos a Él la necesidad más grande del ser humano es la salvación por eso este hombre pregunta lo primero que dice ¿qué haré para ser salvo? Él no le dice ¿cómo ustedes hicieron eso? no dice como Simón el mago a Pedro dame el truco cuéntenlo preso a ver si están allí cuidado si alguno se escapó no Él dice ¿qué haré para ser para ser salvo? ¿por qué? porque la necesidad más grande que este hombre tenía era la salvación la palabra de Dios dice en Juan 3.16 quizás el texto más conocido de toda la Escritura porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna si tú crees en esta mañana en el mismo instante de creer tú tienes vida eterna creer es poner su confianza en Jesucristo creer es decirle Señor toma la rienda de mi vida y quiero dedicar mi vida a ti perdóname por mis pecados y recíbeme como tu Hijo si tú haces esa oración si tú clamas al Señor para que te salve no por tus méritos sino porque tu fe estás puesta en Él no en ti tú tienes salvación y vida eterna porque eso lo hace el Señor y por último esta pregunta tiene que ver con la ignorancia espiritual del ser humano él sabía que necesitaba salvación pero no sabía cómo él hizo la pregunta correcta pero no tenía respuesta ¿qué haré para ser salvo? él todavía cree que él tiene que hacer algo para ganarse la salvación él todavía tiene la idea que mucha gente tiene hoy en día que hay que hacer algo que hay que ir a la iglesia que hay que portarse bien que hay que hacer buenas obras que no hacerle daño a nadie ¿por qué? porque tienen un concepto de que la salvación es por obra la fe cristiana es la única religión que no premia las buenas obras con la salvación sino que las buenas obras son el resultado de la salvación la fe cristiana te dice a ti cree y todo el mérito es de Cristo es lo único pero la gente todavía cree que tiene que hacer algo si usted tuviera que hacer algo no es una obra es una actitud la de creer en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida la pregunta más importante tiene tres características fundamentales porque tiene que ver con la condición que más distingue al ser humano su pecado tiene que ver con la necesidad más grande del ser humano la salvación y tiene que ver con la ignorancia del ser humano no sabe cómo obtenerla la respuesta está en lo que Pablo le dijo cree en el Señor Jesucristo y le hizo una promesa que el domingo que viene vamos a ver el alcance de esa promesa cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa mientras tanto que tú te preguntas porque la gente está llena de preguntas yo mismo tengo muchas preguntas sin respuestas pero la más importante es cómo podemos ser salvos y la respuesta es cree en el Señor Jesucristo así no no más así no más el acto de creer es obra del Señor y parece tan sencillo pero detrás de todo eso hay una lucha cósmica de siglos del enemigo que te quiere mantener esclavo y de Jesucristo que vino a darte vida y vida en abundancia así que vamos a orar y si Dios te habló no te pregunto si Dios hizo que tú sintieras algo si tú pudiste entender lo que Dios habló en su palabra entonces probablemente Dios tiene propósito para tu vida lo único que tienes que hacer es creer en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida para que Él te salve de tu vida